Oh querida escuela, tu que nos orientas por esos senderos del bien y el saber Con mucha alegría tu emblema cantamos y así te alabamos su excelsa normal Siempre en nuestras mentes te recordaremos y así viviremos Bueno Luisa, ¿qué fue lo que más te gustó durante estas prácticas pedagógicas? A mí me gustó las actividades, las dinámicas y las clases Aprendí que debo valorar a mis amigos, respetarlos y amarlos mucho Y que en el salón de clases no hay jamás que leer Siempre alejados del vicio y del mal Y con firme paso buscando la escuela Por Dios nunca mueras querida normal Dichosos aquellos que han estudiado Por siempre alejados del vicio y el mal Y con firme paso buscando la escuela Por Dios nunca mueras querida normal Montes de María, tú llevas por nombre Patrimonio hermoso de nuestra región Tus humildes hombres son un gran ejemplo de lucha y esfuerzo de nuestra nación Toda educación es un gran tesoro Como un cofre de oro debemos cuidar Dios del universo bendiga ese logro Y la patria entera nos lo premiará Dichosos aquellos que han estudiado Por siempre alejados del vicio y del mal Y con firme paso buscando la escuela Por Dios nunca mueras querida normal Dichosos aquellos que han estudiado Por siempre alejados del vicio y del mal Y con firme paso buscando la escuela Por Dios nunca mueras querida normal Durante este lance de prácticas pedagógicas e investigativas Estuvimos realizando un proyecto pedagógico de aula Con los estudiantes de 3º A del bloque número 1 Llamado no a la violencia interpersonal Ya que surgió de las necesidades e inquietudes de estos niños Que se evidenciaban en el salón de clase dicha problemática Esta estrategia los niños encontramos Que se amaran, que tuvieran tranquilidad y paz Que tuvieran una mejor relación entre ellos mismos como estudiantes Te recordaremos y así viviremos en amor y paz Maestros y alumnos juntos marcharemos Porque es nuestra meta el poder triunfar Dichosos aquellos que han estudiado por siempre alejados del vicio y del mal Y con firme paso buscando la escuela Por Dios nunca mueras querida normal Dichosos aquellos que han estudiado por siempre alejados del vicio y del mal Y con firme paso buscando la escuela Y con firme paso buscando la escuela Por Dios nunca mueras querida normal Montes de María tú llevas por nombre Patrimonio hermoso de nuestra región Tus humildes hombres son un gran ejemplo de lucha y esfuerzo de nuestra nación Toda educación es un gran tesoro Como un cofre de oro debemos cuidar Dios del universo bendiga ese logro Y la patria entera nos lo premiará Dichosos aquellos que han estudiado por siempre alejados del vicio y del mal Y con firme paso buscando la escuela Por Dios nunca mueras querida normal Dichosos aquellos que han estudiado por siempre alejados del vicio y del mal Dichosos aquellos que han estudiado por siempre alejados del vicio y del mal Y con firme paso buscando la escuela Por Dios nunca mueras querida normal